Ahora es Fefi TV con una mirada clara, por eso es que ella está aquí sentada al lado de mí. ¡Wow! Yo la estoy llevando de la mano a realizarse. Me hace sudar. Yo sé. Transpirar. Parte de mi virtud es transmutación, es parte de lo que hago, siento, soy muy sensible, hay mucha gente que es muy sensible, pero ese es mi virtud, mi regalo al mundo. Creo que todo el mundo tiene sus virtudes y es importante encontrarlas para contribuir, no por trabajo, sino por contribución, porque la misma energía te lleva a quererlo unir al resto. Creo que la naturaleza es sabia, siempre encuentra su balance orgánico, aunque muchas cosas tengan que morir y otras renacerán. Por eso es importante el desapego. Saber que estamos aquí momentáneamente y que esta es nuestra época. Y de los que vienen van a tener otra época, distinta a la nuestra. Por eso siempre los adultos dicen, en mi época era mejor, se podía jugar en las calles. No, y cada generación tiene las cosas familiares, las que disfrutaron en la juventud, que añoran, que valoran, porque las cosas cambian. Parte de los tres pasos que yo soy fiel, y vuelvo a retomarlos una y otra vez en todas las épocas de mi vida, son tres. Conócete a ti mismo. ¿Para qué? Para conocer tu personalidad. Para conocer esas virtudes de las que hablo en esta vida. Para poder reconocer el guía interno, tu voz interna. Para eso uno se conoce a sí mismo. Y en esta se trabaja una y otra vez, porque nunca terminamos de realmente conocernos. El segundo, que es mi favorito, es ama con todo tu corazón. Lo que realmente hablo de ese lugar, es abrir tu corazón, expander tu corazón. Y lo más importante, limpiarlo de todos esos sentimientos, emociones, limpiarlo. Siéntete ligero, ligero, transparente, espacioso, suelta, expande. Sobre todo ahora, con los fuegos que están sucediendo alrededor del mundo, no nada más en Sudamérica, están los congos y en otros lugares. Algunos están hechos a propósito. Increíble. Y lo que pido es que mientras limpiamos nuestro corazón, conectemos, porque sentimos, nos da tristeza. Y para aquellos que no sienten lo suficiente para actuar, entonces pedir por ellos. Para que logren sentir, son parte de nosotros. Y finalmente somos tan fuertes como el más débil. Por eso es tan importante nunca dejar a nadie atrás. Por eso es tan importante ver al que sufre. Aunque en ese momento no tengamos las fuerzas, las ganas de hacer algo, no importa. Pero no voltear la cara y pretender que no está ahí. Y bueno, el tercero nada más lo menciono, por terminar los tres, que es haz lo que te hace feliz. ¿Y por qué? Porque todo mundo habla de la meditación consciente, de estar presente. Pero hay que accionar. Pero hay que accionar con goce, con placer. Porque estamos mostrando nuestra virtud. Estamos contribuyendo. Entonces, esos son mis tres pasos. Estoy sumamente agradecida de ser parte de este lindo foro con Fefi, que me está cobijando sin hablar. Porque no hablamos poco. Yo la llevo de la mano. Sí. Y para mí eso es importante porque mi tesis en la universidad fue el silencio. Eso que no se habla. Eso que no se ve, pero se siente. Y para conectarlo y terminar con deuda por siempre, es muy interesante. Como a veces sanamos deudas, relaciones, en silencio. Haciendo una transformación interna. Muchas veces no es necesario hacer la llamada. Ya en la conversación se vuelve a complicar todo. Pero lo que sí es importante es esa paz con nosotros mismos. Que dejamos ir, que arreglamos, que hicimos el intento, si es necesario, esa acción, si es que nace. Y si hay necesidad. Y tengo que hacerlo porque me gradué de economista. Y como teoría en economía, si todos pagaran sus deudas, no habría ninguna deuda. Pero por eso tienes el balance, ahí es donde está la situación. Porque profesionalmente vamos por un lado y terminamos por este, porque esa es la combinación. Entonces, muchísimas gracias. Mi corazón late fuerte. Los quiero mucho. Mi libro próximamente, Mirada Clara. Mirada, un poco cohibida, que se eligió poner mi imagen en la portada. Me dice que no me puedo esconder detrás del libro. Muchísimas gracias, Claudia Lara.